Hola que tal gamers, en este nuevo video de trucos y consejos para The Battle Cards les voy a enseñar como es que pueden conseguir materiales para Ototo, en particular esa zona se encuentra aquí, le damos click en gama a Ototo y vamos a la parte derecha y observamos que se encuentra este constructor que se llama Ototo. En la zona de arriba pueden observar que nos pide diferentes cosas y para que nos sirven esas cosas, esas cosas nos sirven para mejorar la base, esta por ejemplo dice, puedes mejorar las características de la base gatuna, al subirla de nivel aumentará su vida, además los puntos de vida de que ya tenga, donde si tiene 1000, si subimos a nivel 2 pues digamos que tendría 1200 y así sucesivamente vamos a ir mejorando obviamente nuestra base. Ahora, ¿Cómo podemos obtener estos materiales? En la zona de arriba pueden observar que nos pide diferentes cosas, nos pide ladrillos, plumas, carbón, piñones que yo pensaba que eran en granes, nos pide oro, meteoritos y huesos de bestia. Ahora, ¿Cómo es que nosotros podemos conseguir esos materiales? Nosotros aquí vamos a darle primeramente cerrar y vamos a darle click en la zona de regresar, para que podamos ver bien esto tenemos que ir aquí a la zona donde nos indica etapas de leyenda, vamos a seleccionar aquí esta zona y ahora vamos a darle vale por aquí y donde dice empezar, vamos a ir a la zona de abajo, a la zona de hasta abajo donde dice fases legendarias. Ahí dice empieza la leyenda, vamos a darle click aquí. Dentro de todas estas zonas nosotros podemos encontrar diferentes materiales, la zona de leyenda por decirlo así o comienza la leyenda es la primera zona que nosotros digamos que iniciamos en el juego. Y conforme nosotros vayamos avanzando, la probabilidad de que nosotros consigamos materiales pues va a ir cambiando, en este caso van a ver un pequeño cuadro que voy a colocar aquí y aquí nos dice, en comienza la leyenda la probabilidad de obtener nada pues básicamente de 61% de que no nos de nada el juego. Hay un 13% de que nos de ladrillos, un 0% de plumas, 13% de carbón, 13% de piñones y de oro meteoritos más hay pues 0%. Obviamente conforme nosotros vayamos avanzando pues la cantidad de ítems o la probabilidad de obtener ítems pues va a ser mejor. Ahora, donde nosotros podemos conseguir cierto material específico, pues aquí en el cuadro que van a ver ahora en la zona de abajo nos indica donde podemos conseguir nosotros los mejores materiales. Por ejemplo, si ustedes quieren plumas deben jugar en la fase que dice terreno arriesgado o laboratorio de las reliquias. Por otro lado, si quieren oro deben jugar en galería grotesca o en península de la paralela. Si quieren meteorito en el área 22 tiene un 33% de probabilidad de poder conseguirlo. Pero bueno, nosotros apenas estamos iniciando en el juego así que vamos a jugar la etapa que dice comienza la leyenda. Obviamente pues si tardamos un poquito porque recuerden que pues como nuestras unidades no son de nivel tan alto, sí que podemos pasarlos y de hecho se los voy a demostrar. Yo ya superé esta fase con el siguiente equipo, vamos a darle clic aquí en equipo y me muestra mi equipo anterior. Y pues realmente pueden observar que son los gatos pues básicos. De hecho no ocupe otro que no haya sido el básico, voy a darle sustituir aquí y le voy a dar que sí para que vean los gatos que yo ocupe en la fase anterior. Y pues como lo logré, primeramente vamos a darle clic aquí en la zona de terremoto, nos cuesta 50 de energía pues atacar. Así que chicos, pues sí cuesta un poquito de energía, pero si quieren conseguir más tríos la verdad que es bastante necesario. La base de Minem tiene 60.000 de vida, aún así las unidades que está sacando pues no es que sean invencibles, nosotros las podemos derrotar si es que trabajamos esto de manera adecuada. Primeramente voy a colocar aquí obviamente algo de defensa, recuerda que mi base solamente tiene 1.000 de vida, así que no es que sea muy resistente. Voy a sacar aquí al gato brazudo o al gato portachón, me gusta decirlo así. Nuevamente un gato muro y otro gato pequeño para que sean la carne de cañón de mis gatitos. Ok, ya saqueamos, dame por aquí. Voy a sacar a gato masado y ahora voy a sacar a gato muro para que vaya defendiendo a mis unidades. Por aquí nuevamente un gato pequeño y creo que voy a sacar a gato dragón, les repito una vez más, voy a ocupar unidades que todos tenemos. Por ahora no voy a ocupar unidades específicas como en este caso mis cartas super raras o mis cartas raras o en este caso mis cartas también uber o super raras como también se llaman. Y pues bueno chicos, ya tiramos la torre y pueden observar ahí, me dieron 2 ladrillos. Recuerden que la probabilidad aquí en esta primera zona de mapa es únicamente ya de obtener ladrillos, carbón y piñones. Ya se obtienen 1 o 2, eso ya también pues acá no indica porcentajes de cuánto se puede sacar 1 o 2. A mi la verdad lo máximo que me ha sacado pues son 3 ítems que vendría a ser de 2 plumas y un ladrillo que me tocó una vez. Y pues bueno por decirlo así la cantidad de estos pues varía de acuerdo al nivel donde ustedes se encuentren. Ahora pues vamos a darle aquí clic en la zona de aceptar, vamos a darle vale y vamos ahí donde está gama todo. Vamos a seleccionarlo y pueden observar que ya tenía un ladrillo antes y ahora con 2 ladrillos pues ya tengo 3. Si yo lo selecciono me dice que para poder subir la base requiero pues 4 ladrillos, 4 plumas y 4 me parece que se le llama leña. O bueno yo le voy a llamar leña aunque me indica que es carbón. Y pues bueno chicos eso sería todo por este video, espero que con esto quede más que claro como conseguir los materiales y donde tiene más probabilidad de conseguir cada uno. Y pues bueno sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!